La muda y la flor, que el hino es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Que el hino es traer la divina, a mi clase de oración. Contale a nuestros hermanos, y que se vuelva oración. Que el hino es traer la divina, a mi clase de oración, que el hino es traer la divina, a mi clase de oración. Contale a nuestros hermanos, y que se vuelva oración. Ese día, que además, no solo el sol que brilla afuera, sino la luz y el sol que va a brillar en el corazón. De estos niños, que van a recibirlo a Jesús, por primera vez en la Eucaristía, en la comunión. Y la comunión, que es el pan de la vida, por eso moviliza tanto, miren todos los que somos hoy acá. Los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, todos. Porque sabemos que la primera comunión, recibir a Jesús por primera vez, es importante. Y Dios quiera que no sea la última, sino que sigue para mí, ¿no? Entonces, la primera comunión, nosotros tenemos en nuestro mundo algo grande, importante, hermoso. Y por eso nos moviliza. Y a lo mejor algunos hermanitos de ustedes, los mayores, se acostaron tarde, anoche, o hace un rato, y se tuvieron que levantar ahora para la misa. Pero vienen contentos, porque dicen, mi hermano, mi sobrino, mi tío, la primera comunión. Reciben a Jesús por primera vez. Y lo recibimos en este ritmo tan especial. Hoy la Iglesia celebra a Jesús, Rey del Universo. En el himno del comiñón, bebemos tu vino de amor, y haga fe, se pate la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, no saber de ti. Te doy un corazón sincero, a la vida sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tu alma misionera, conduce a la tierra, que te canse de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo será triste, simplemente no saber de ti. Y así, en la derecha canto, por pueblos creen el canto, tu gran risa Señor. Te doy un corazón sincero, victorias de la tierra, que te canse de vos. Gracias. 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 Gracias.